Lo que normalmente hace una periodista profesional y experimentada antes de entrevistar a alguien es investigarlo y luego ya sí hacerle la entrevista. Yo no soy periodista, soy una buscadora y simplemente me dejo guiar por mi intuición para elegir a la gente que entrevisto. Ellos van apareciendo delante de mí sin que los busque y cuando ya decido entrevistarlos ni siquiera los dejo hablar antes de comenzar la entrevista porque me gusta disfrutar del proceso de sorprenderme en la medida que vamos contándonos cosas. Mi invitado de hoy es una de las entrevistas más sorprendentes que he tenido en el recorrido de este podcast que está a punto de cumplir su primer aniversario este mes de junio y lo reconocerán algunas personas quienes vieron telenovelas de la época de Abigail. Él estuvo por ejemplo en esa telenovela. Recordarán a este atractivo actor como el chico malo en casi todas sus interpretaciones y qué me iba a imaginar yo que detrás de esas interpretaciones en cierto modo había una forma de escudarse para protegerse de la vida. Ricardo García es el nombre de mi invitado. Trae en su alma una huella de rechazo desde antes de nacer pues su padre le pidió a su madre dos veces que no lo tuviese. Luego durante su infancia es abusado y cuando crece a pesar de todo el éxito profesional que consigue y toda la fama como actor pues comienza a sentir un gran vacío que lo lleva al límite de la muerte. Pero un rayo de sol y un desconocido al que nunca pudo llegar a conocer le salvan la vida. De hecho cuando estaba hablando con él un rayo de sol iluminó mi cara y lo vi sorprendentemente maravillado con ese rayo de sol y no entendía por qué. Luego lo entendí. Bueno, en este episodio lloré. Como dije no soy una entrevistadora profesional ni tampoco me preocupa eso. Solo un ser humano conectando con experiencias humanas que me hacen agradecer mi vida cada día más al ver cómo este trabajo cambia mi manera de ver las circunstancias y cómo me ayuda a ayudar a otras personas. Antes de dejarte con la historia de Ricardo quiero recordarte que si estas entrevistas, estas experiencias te están gustando que le des like a cada episodio, que te suscribas a mi canal, que las compartas con personas a las que puede gustarle, con personas con las que podría resonar y personas que podrían estar necesitándolo. Esa es la única manera de que estos episodios lleguen en forma de herramientas a quienes pudieran estar requiriendo de ellos. También te invito a seguirme en mis redes sociales como arrobabeacarsiaares. Y por último te recuerdo que mi libro Eres reeditable está disponible en Amazon tanto en su versión ebook como en su versión tapa blanda. Aquí hablo de cómo podemos reeditar las huellas neuronales de nuestro cerebro para convertirnos en la persona que necesitamos ser para lograr lo que queremos lograr. Ahora sí te dejo con la historia de Ricardo García. Estoy segura que va a mover muchísimas emociones en ti. Soy Bea García Ares, conferencista y asesora en estrategia de negocios y neurofelicidad. Y en una oportunidad la historia de una desconocida cambió mi vida para siempre. Por eso he creado este podcast de experiencias de vida e historias inspiradoras, a veces contadas por mí y a veces por expertos, amigos y gente que admiro, con el fin de que te sirvan como espejo para recordarte que sea cual sea tu propósito, lo puedes lograr. Hola Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien Bea, gracias por tu invitación. De verdad que es un placer estar aquí contigo. Para mí también es un placer tenerte aquí. Qué bueno contactar contigo. Y bueno, te estoy conociendo ahora mismo. Quiero que me cuentes un poco de dónde eres, dónde vives actualmente. Mira, soy venezolano, con raíces portugal. Mi papá era portugués. Viví muchos años en Venezuela. Ahora vivo en los Estados Unidos. Voy a cumplir 30 años viviendo acá en Nueva York. Bueno, en New Jersey, Nueva York. Y me vine muy joven. Relativamente ya después de haber hecho una carrera en televisión como actor, este, un momento decidí que ya no tenía que hacer más nada allí. Y me vine a cruzar las fronteras, como se dice. Y bueno, aquí estoy trabajando, haciendo cosas que me gustan. Descubriendo cada día más a Ricardo, que es lo más importante. Reconociéndome por sobre todas las cosas. Y viviendo en modo Dios. Ok. Sí, sé que predicas como un estilo de vida. Podría decirse así que se llama vivir en modo Dios. Y yo creo que detrás de un hombre así tiene que haber una historia muy interesante. Y me gustaría que me la contaras. ¿Qué hay detrás de vivir en modo Dios? Quiero que me cuentes un poco qué hacías en Venezuela. Porque me dijiste ahora, tú estabas muy chama. Gracias. Gracias. Gracias por la parte que me toca. Sí. Pero, bueno, puede que me acuerde, pero sí que va a haber gente que lo recuerde. Entonces, cuéntame un poco qué hacías allá y qué te ha llevado a todo eso que tienes ahora entre manos, tan bonito. Bueno, mira, este. Ahora estoy contando mucho más mi historia porque me llevó muchos años sanar. Obviamente vengo de un barrio pobre de Venezuela. Soy el cuarto de cinco hermanos. Mi mamá, la mujer trabajadora, luchadora, la mujer cuatro por cuatro, como dicen en Venezuela, chapa de adelante, nos levantó con sacrificio del trabajo, como se dice. Y era una mujer ama de casa y trabajaba prácticamente de sirvienta, pues limpiando casas. Y, bueno, de esa manera nos levantó. Estudié. A muy corta edad sufrí abuso sexual. Ahora me atrevo a decirlo porque me costó muchísimos años, como te digo, me costó muchísimos años afrontarlo, decirlo. Este, era algo que me carcomía el alma, que llevaba ese resentimiento, esa rabia, ese miedo. De hecho, mi mamá se enteró de todo esto hace exactamente cuatro meses cuando publiqué un video en YouTube. Exactamente, sí. Ay, Ricardo. Sabía a mis hermanos. Sabía a ciertas personas de mi familia, pero siempre me levantó en silencio. Siempre traía, tú sabes, esa angustia. Aparte de eso, bueno, vivía en ese barrio. Y no solamente fue el abuso sexual, sino ya después el posabuso de la humillación, la vejación, los golpes que me daban los muchachos cada vez que llegaba al barrio. Bueno, todas esas relaciones. ¿Esto en qué contexto fue? ¿En contexto escolar, laboral o de vecino? No, yo, no de vecino. Yo tenía apenas, iba a cumplir siete años, ¿verdad? Y era un muchacho de entre 15 y 16 años, en ese momento ellos. Y estábamos por detrás de la casa, había como, ¿cómo se le dice? Como un sanjón, como un juego donde hacen juegos de bolas criollas. Entonces, se reunían los muchachos, nos reuníamos y entonces mi mamá me dejaba ir porque eso quedaba prácticamente detrás, colindando detrás de la casa. Y había muchos árboles, motorrales, ese tipo de cosas. Y bueno, ya no voy a dibujar mucho más de esa historia. Sí, no, no, pero lo entiendo. Este sí fue, fue, entonces no fue nada escolar, pero ya todo lo que venía después de ese suceso que me tenía que callar, porque en ese momento cuando yo se lo dije a alguien que se lo comunica, por ejemplo, un tío me dijo, los hombres no dicen esas cosas, pero es un hombre. Entonces, ya sabes, ya es el primer juicio. Entonces me sentía culpable, sucio, cochino. Y viví con eso durante muchos años de mi vida. Tenía mucho miedo a la gente, aunque parecía que no. Pero mi único, de hecho no salía yo mucho de mi casa y mi único vehículo externo era la televisión blanco y negro. Lo único que hacían era ver televisión. Entonces yo me transportaba y decía, algún día voy a hacer actor, algún día me voy a convertir en actor. Bueno, de hecho, me hice, comencé a hacer teatro a escondidas de mi mamá. Y me convertí en actor. Hice un casting para una telenovela y fui a sustituir a un personaje, a un actor, y me quedé en la novela. Esa novela se llamaba mi mamá Beatriz. Me convertí en la contrafigura de esa novela, mi primer trabajo en televisión. Y de allí, bueno, la historia me fue muy bien en mis personajes. Yo hice pocos personajes en televisión, pero cada uno marcó un hito dentro de las tres novelas. Y lo digo con clara conciencia porque me decían, de hecho, me caracterizaban por tener seudónimos en las novelas, cosa que no sucedía con otros actores. Y eso me marcaba así como que donde yo estaba en la novela era como un éxito, ¿no? Porque en una novela era el proletario, en el otro era el látigo, en Abigail. Por eso te digo, a lo mejor te va a sonar eso. Abigail, sí, por supuesto que me suena Abigail. Yo era el malo, malo de la novela Abigail. Y después hice señora, donde me decían que hice último. Después me cambié a Benevisión y hacía una novela que se llamaba, en el lugar de secretaria, que me llamaban el 30-30. O sea, siempre jugaba con eso. Pero detrás de eso, la prensa, el medio de televisión, como te digo, después descubrí que eran mis propios miedos, que yo atraía todo eso. Pero en ese momento no tenía la conciencia. Entonces iba atrayendo todos los temores. Mira, se ensañaron conmigo, me trataron de destruir la carrera, me hacían, no tienes idea. Todas las amejaciones que sufrí en el barrio por parte de los muchachos, la comencé a sufrir en este momento a través de la prensa. Y ahí cuando decido irme de Venezuela, o sea, me escapo de Venezuela, llegué a Nueva York y fue maravilloso saber que lo que había sembrado, aquello que había hecho las telenovelas cuando caminaba por la quinta avenida de Nueva York, la gente me reconocía. Yo decía, ¿qué pasa aquí? Por las telenovelas de Nueva York. Por las telenovelas de Nueva York. Estaban pasando mis novelas. Mira, tienes una luz hermosísima, by the way, tienes hermosísima la cara. Te iba a decir justamente que está entrando el sol por la ventana de frente y ya casi no te veo, que voy a cerrar la persiana, ya va. No, no, pero hermosísima esa luz. Mira, parece unos ángeles, de verdad. Es bellísima. Como soy cineasta, me encantó la luz. O sea, te veo y digo, guau, esto es de fotografía. Bueno, mira, eso, lo que había sembrado a Venezuela, llegué a Nueva York y me fue muy bien. Gracias a eso pude abrir una escuela, una compañía de producciones donde daba clases de actuación, canto, baile, modelaje. Pero mis demonios me seguían persiguiendo. O sea, esos demonios internos se iban removiendo, iban removiendo mucho más las fibras del resentimiento, la culpa, el dolor, el miedo. Y bueno, este, comencé a hacer cosas muy buenas en hoy. Como te digo, tenía esta empresa donde le daba clases a gente que hoy en día está en Hollywood, como Rosalind Sánchez, a Mauri Nolasco, gente que hoy en día está muy bien ubicada como en televisión acá. Pero comencé a entrar en una fuerte depresión. Ricardo, pero una pregunta. Tú entiendo que hoy en día tú asocias todo lo que te pasaba con la energía que se desprendía de ti luego de aquel suceso. Pero tú eras consciente de eso. Es decir, tú, cuando te estaba pasando todo esto, tú le echabas la culpa a lo que te había pasado siendo un niño o tú sencillamente ni siquiera lo conectabas. No lo conectaba. No lo conectaba. O sea, no, de verdad no lo conectaba para nada. Quizás si le echaba la culpa a no tener un, o sea, tengo hermano mayor, a alguien que me defendiera. O sea, yo quería tener un padre. Primero, otra parte de la historia es que yo, como te dije, bueno, mi mamá no es crío, yo no tenía papá. Entonces siempre carecí de un padre que me representara, como que alguien que me dijera. Y cuando yo fui a hablarle a un tío, me dijo, eso no se dice, usted es un hombre. Y ya, o sea, callado. O sea, te sentías un poco víctima, ¿no? Como víctima de una injusticia de la vida, sin papá, sin un hermano mayor. Exacto, sí. Ok. Exacto. O sea, aunque tenía un hermano mayor, pero él era tan inconsciente como yo. O sea, no le iba a contar algo, no tenía ningún tipo de experiencia para decirme, mira, esto es lo que tenemos que hacer, te voy a defender. ¿Quiénes fueron? O sea, en aquel momento tenía que callarme. Y eso es, el abuso fue en ese momento, digamos, físico, sexual, pero después vinieron muchísimo más abuso. Porque después sufría robos, constantes golpes, vejaciones, todo eso. Incluso después de ser actor famoso, cada vez que yo llegaba a la casa me robaban. O sea, que iba a visitar a mi mamá porque yo me fui de ese barrio. ¿Por qué no le dijiste a tu mamá? Es decir, yo me imagino la respuesta, pero ¿por qué te producía? Yo creo, vea, es algo que si tú me lo, por más que me lo preguntes, mira, no hay nada que a mí me duela más que causarle dolor a mi madre. Y eso lo tengo desde niño. Y te voy a decir por qué. Cuando comenzaron mis enfermedades, en vez de enfermedades, yo siempre padecí del estómago, siempre tuve gastritis, siempre tuve todos los problemas gastrointestinales. Es todo lo que te puedas imaginar, enfermedad de Crohn, colon irritable, pero se me acrecentaron muchísimo más aquí en Nueva York, mucho más. Y eso me empezó a dar primero mucha depresión, muchos ataques de pánico y comencé a perderlo todo. O sea, comencé a, yo me quería morir porque me estaba autosuicidando, como yo decía. Yo me estoy autosuicidando porque no quiero desaparecer. Creo que la vida se ha ensañado conmigo. He visto glorias, pero yo no soy feliz con lo que soy. O sea, no soy feliz porque hay algo que me está carcomiendo la vida. Algo que quiero, quiero esculpirlo, decirle a la gente, mira, esto me, o sea, esto que me pasó. Yo creo que era un personaje que no soy. Porque esas son las cosas. Yo, yo, la televisión me hizo mucho bien, pero también me hizo mucho mal. O sea, personalmente, yo me creía a los personajes porque era la forma de defenderme del mundo. De escapar de lo que no quería hacer. Exacto, de lo que no quería hacer. Y entonces yo, yo promachaba la popularidad para incluso sentir que tenía el poder, que tenía el control sobre las personas, el sentir. Y eso me hacía, me estaba haciendo mucho daño. Ojo que cuando llego a Nueva York y consigo que, wow, soy un tipo reconocido en Nueva York. Soy un tipo reconocido en Nueva York, imagínate, este, feliz, porque de eso podía vivir, de eso podía, de eso podía, digamos, mantener a mi familia, tener un estatus. Pero yo, el ser, yo no era feliz. No era feliz conmigo. Y además, te eran personajes de malo. Yo no sé si, incluso eso te hacía sentir más poderoso, ¿verdad? Todos los personajes eran de malo. Incluso cuando el primer personaje que era muy bueno, lo convierte en malo, que era mi primer personaje. Y mira las cosas de la vida. Ya después de todo, cuando yo comienzo mi despertar de conciencia y entiendo a ver a través de los personajes lo que yo era, el primer personaje se llama el proletario. Es un muchacho que viene de un barrio y crece, o sea, estudia, se convierte en médico. Y yo decía, ¿qué relación tiene esto con Ricardo, con Richard? Mucha relación porque el tipo, yo me estaba superando a mí mismo, estaba tratando de demostrar a la gente de que yo tenía, o sea, que yo no era eso que me decían, porque incluso el comentario, tú sabes, ese susurro de los barrios, de eso le pasó, eso le pasó, que no se lo cuente. Eso duele mucho más que el hecho de que te lo digan muchas veces. Entonces, yo me mantenía en eso, de repente yo llegaba a una fiesta, a una reunión, mi mamá me decía, vaya para la fiesta de fulanita de tal. Y tú veías las personas como que comentando. Entonces, como que tratar de actuar, o sea, cuando yo llegué a ser actor, tratar de decir, ok, ahora dime lo que me decías. Pero yo lo decía en personaje, me explico. Yo lo decía como que ahora tengo el poder, ahora soy famoso, ahora mira lo que me puedo valer, ¿no? Mentira, eso era otro personaje que me estaba creando. Claro, entiendo perfectamente. Ajá, entonces cuando llegas a Nueva York, empiezas a desarrollarte en tu área con personalidades famosas también. ¿Y qué pasa luego? Bueno, yo comienzo en una fuerte depresión, y para resumirte el cuento, lo pierdo todo, vea. De una, rompo una relación que tenía de pareja, prácticamente comienzo a cerrar la escuela, me quedo en la calle, literalmente en la calle, y me fui a dormir a la casa de uno de los muchachos que estudiaban en mi escuela, y dormía en la sala. Él vivía con su abuelita, y yo dormía en la sala, y ahí comenzaron a aparecerse todos mis demonios. Yo casi que sentía las ánimas del purgatorio todas las noches rondándome, así como diciéndome, todos los demonios. O sea, yo dormía prácticamente con un catre en la sala de esa casa, y allí yo comencé a decirle a Dios que si existía, que se mostraran de mí. Pero no al Dios ese que me juzgaba, ese Dios que me habían enseñado, que me estaba diciendo, porque además yo me sentía sucio, cochino, me recriminaba, siempre me abusaba de mí. Sí, 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 te entiendo. Yo abusaba constantemente de mí a nivel emocional, físico, digamos, psicológico, espiritual. Siempre era un constante abuso. Y lo único que yo quería era callar esas voces que me estaban haciendo daño, y que de una u otra forma me estaban llevando a quererme suicidar, porque yo intenté suicidar. Ay, Ricardo, te juro me da ganas de llorar. Y aquí quiero hacer una pausa, porque puede haber personas que le está pasando algo parecido, y qué increíble cómo nosotros nos menospreciamos a nosotros mismos por algo que otro hizo. Es decir, por algo de lo que no tuvimos la culpa. Y entonces, fíjate, todas esas emociones que tenías hacia ti mismo de menospreciarte, querer morirte y desaparecer, cuando en realidad tú no habías hecho nada malo. Y pongo la pausa porque esto sé que le está pasando a mucha gente. Yo aquí en este mismo episodio tuve a una chica que fue abusada, y ese día me escribió no sé cuánta gente a decirme que le había pasado lo mismo, incluso que no lo recordaban y lo habían recordado escuchando el episodio. Y toda esa gente sentía algo muy parecido a lo que tú me estás diciendo. Se sentían culpables, se sentían tristes, se menospreciaban, y no. O sea, no es tu culpa. O sea, no fue tu culpa. Fue culpa de otra... Bueno, quizás la palabra culpa no me gusta usarla, ¿no? Pasó y punto. Pasó, pero no... Una circunstancia, exacto. Exacto. No, sentirse responsable por eso. Y entonces, ajá, querías acabar con tu vida y llegaste a pensar en el suicidio. Intenté hacerlo, de hecho, intenté hacerlo... Yo me subí al cuarto piso, yo vivía en una casa y me subí a la terraza por la escalera de incendio y me monté y me senté y veía, era como las cinco y media de la tarde, había un sol espectacular, esta historia es tal cual, porque de repente la gente dice, ay, sí, bueno, qué soñador, qué es sotérico, pero es así. Esto, esto fue una... Cosas que me hizo clic y me cambió la vida. Miren lo que me pasó. Estaba yo ahí llorando, bueno, yo decía, yo no le quiero causar este daño a mi mamá, pero yo me siento bien, me siento sucio, nada, lo había perdido todo. De hecho, mi ego diciéndome, ¿cómo vas a regresar a Venezuela? ¿Sabes qué? O sea, y ahora vas a regresar a Venezuela con las tablas en la cabeza, ¿cómo te vas a ir para allá? Ahora vas a ser peor que antes, porque el tipo que había sido sumestamente popular y había tenido fortuna y fama, ya no eres nadie. No eres nadie. Entonces, ya en ese momento en lo que ya tú dices, bueno, Dios, además, con la culpa, con el dolor, pero esto se va a acabar, ya cuando me voy a lanzar, de repente en la terraza de otra casa, un tipo me dice, ¿viste los rayos del sol? Qué hermoso está ese sol. Yo me volteé así, lo vi, y volví al sol y le dije, wow, sí, pero yo estaba llorando. Entonces yo me traté, apeinado, que el tipo me veía llorando, y me traté de sacar las lágrimas, y lo que hago así, me volteo y ya no había nadie. ¡Ay, no te creo, Ricardo! No había nadie. Tan loco, me da ganas de llorar. Cuando volteo y digo, y vuelvo a ver el sol, me siento, yo estaba montado en la escalera diciendo, me siento, me pongo a llorar, me entró como, era como si yo estaba viendo a ese Ricardo que intentó hacer eso y comencé a abrazarme. En ese momento sentí a Dios abrazarme. No, me sacaste las lágrimas. Justo en ese momento. Justo en ese momento comencé a sentir a Dios abrazarme. Y, bueno, ya después de ahí bajé las escaleras, mira lo que pasó, voy y toco la puerta a la casa de al lado y salió una señora morena, trigueña, tú sabes, por no decir el color, porque aquí no se pueden decir esos colores, y de repente me dice, ¿qué pasa? Y yo le digo, mire, un muchacho, un rubio que estaba arriba, que no hay verdad de decir. ¿Cómo? Pero no es que aquí no hay verdad de decir. Pero ella incluso se molestó de tal manera porque pensaba que yo estaba buscando droga o algo así y dijo que iba a llamar a la policía. Y yo le dije, no, no, disculpe. Y yo me confundí, me volví a ir a la casa de al otro lado. La señora me miraba así como que, digo, está loco. Bueno, pasó eso y comenzaron a moverse muchos sentimientos dentro de mí. Lloraba, yo sentía vergüenza. Bueno, yo trabajaba en una pizzería, yo trabajaba limpiando y tú sabes, moviéndome. Después la gente me veía, la gente que me veía, me decía, bueno, ¿el tipo qué está haciendo? No las actores, ahora está el pizzero. O sea, la humillación de mi ego, ¿no? Y yo le decía a mi mamá, no, es que estoy trabajando en una agencia de modelo. Mentira. O sea, no me atreví a decir dónde estaba trabajando. No es que estoy haciendo cosas en producción. Estaba limpiando una pizzería. Después fui a trabajar en una tienda, al final fui a trabajar en la casa de una señora en la quinta avenida de Nueva York, limpiando su casa. Ricardo, mira, pero antes que sigas avanzando, ese día que, ya va, es que yo me quedé frita con ese cuento. Me sacaste las lágrimas. Ese día que pasa eso, ¿tú entendiste que eso era un mensaje claro de que tú no debías suicidarte? O sea, tú ni siquiera la volviste a pensar. Tú dijiste, esto es un mensaje que yo no debo hacer esto. No lo debo hacer. Eso pasó y pasaron como dos o tres semanas. Yo comencé a buscar ayuda. Tenía una amiga en ese momento y le decía, mira, me está pasando esto. Llamaba a Venezuela. Era muy costosa la llamada y llamaba, o sea, de esas cabinas no existía lo que se dice ahora en día. Llamaba por las cabinas y le decía, me está pasando esto. Me dice, lee con Iméndez, lee tal cosa, trata de buscar. Por aquí, era muy difícil. Yo con buscar libros de autoayudo, hablaba con Carlos Fraga, que es muy amigo mío, en ese momento era mucho más amigo, y me decía, trata de buscar, de hacer respiraciones, trata de buscar hacer reverting. O sea, me trataba de conectar con cosas que aquí me eran muy imposibles porque en ese momento tú ibas a una librería y no encontrabas nada. Pero, causalmente, uno de esos días chupiosos, que estaba horrible, yo me quedé, el autobús me dejó en una parada frente a Pablo Sanóvol, una librería muy famosa acá, y me bajo, entro corriendo a la librería y veo, dice, este, el libro, conversaciones con Dios, y digo, esa debe ser una vaina, pensé yo, esto debe ser una vaina, así, o sea, con todo el respeto, evangélica, cristiana, tú sabes, mormón, qué sé yo, y agarro el libro, paz, y abro el libro y me dice, me estabas buscando, aquí estoy, me encontraste. Ay, no. Y yo, mira. Sí, no, es que a mí. Siempre que he hecho el cuento lo digo. Hoy me tenías que haber traído un pañuelo, no me esperaba esto. Y, y entonces yo digo, no puede ser, entonces agarro el libro y comienzo a leerlo, y me, o sea, me quedo ahí petrificado, pero yo no tenía dinero para comprar ese libro. Ok. Y entonces comencé a leer el libro allí, en la librería, la librería me metía por los estantes, y día a día fui a leer el libro, y a leer el libro, lo leía en el librería, no tenía el dinero para comprar un libro, que lo había podido haber comprado tres años antes, no lo tenía para comprar. Bueno, me comencé a leer el libro, comencé a tratar de conectarme con ese Dios que me estaba enseñando, que yo era el hijo predilecto, que yo era un pecador, que todo lo que me había pasado era una bendición, que lo diera como una bendición, porque me iba a convertir en alguien que yo no sabía quién era, que me abriera la posibilidad infinita de reconocer que todas esas cosas que pasaban en la vida, era para un bien mayor. Entonces, cuando me fui conectando con todas esas conversaciones con Dios, yo decía, este es el Dios que quiero escuchar, o sea, quiero callar a estos dioses que yo me formo en mi mente, y quiero reconocer ese Dios que me está hablando. Y ahí comenzo, digamos, a salir ese Ricardo que yo no conocía, ese tipo que además le costaba hablar, de verdad, de sus sentimientos, y siempre actuaba, que ay, qué grande soy, qué chévere, comencé a abrirme, comencé, aprendí a llorar, cosa que me costaba mucho, porque era llorón de dolor, pero comencé a llorar de gratitud, que son dos cosas diferentes, porque agradecía todo lo que me estaba pasando, o todo lo que me había pasado, y descubrí una nueva afirmación en mi vida, todo esto es para un mayor bien, todo esto es para un bien mayor. qué bonito, qué bonito, de verdad, qué bonito. Estoy aquí, bueno, ya me hiciste llorar dos veces. Pregunto, ¿cuánto tiempo pasó para que tú reconectaras con esa nueva persona que eres? O sea, yo sé que eso es un proceso que nunca termina, que siempre nos estamos conociendo algo nuevo en nosotros mismos, y la conexión siempre puede ser infinitamente más profunda, eso no acaba nunca. Pero yo me refiero específicamente a ese tiempo, donde dejaste de ser esa persona que quería suicidarse, y encontró ese libro, hasta que dijiste, ok, yo estoy aquí con un propósito superior, o un propósito muy diferente al que yo pensaba, y estoy agradecido por eso. Comencé a abrirme las señales. Ok. Buenas o malas, comencé a abrirme las señales, comencé a tener una interconexión, aun si se ve de una forma muy empírica, comencé, en ese momento yo no sabía lo que era el yo superior, o mi presencia yo soy, no entendía, había mucha confusión, digamos, porque había muchas creencias en mi vida, además vengo, acuérdate que vengo de una tradición católica, cristiana, en Venezuela, y muchas religiones nos han puesto muchos maestros externos, el cura, el gurú, e incluso nos han incluido a seguir las enseñanzas de hombres, que se proclaman dueños de verdades, que ni ellos conocen plenamente, porque como todos también, las están buscando y aprendiendo. Me encanta eso que dijiste, me encanta lo que dijiste ahora, que ellos se proclaman dueños de una verdad que no, que confunde a la gente. Absolutamente, entonces, nos mantuvieron atados a través de esos dogmas, y mientras con una mano nos daban una supuesta sabiduría, con la otra al mismo tiempo, nos las quitaban, haciéndonos sentir pecadores, culpables, y de esa manera, por supuesto, afianzan en el control, y te subyugan, ¿qué qué? Algo que todos sabemos, a la estampita de la fe. Rézale a este santo, que te vas a sanar. Y entonces, comencé, a buscar señales, pero señales que me permiten, es como, tú sabes, y me va a sonar muy, de repente me va a decir, ¡ay, qué gay! Y siempre que lo digo, la gente me dice, ¡guau! Pero es que es bonito lo que dice, como aquella película del Mago de Oz, donde la muchacha va persiguiendo las señales, con las zapatillas, y la cosa, no era así, pero más o menos, para que la gente pueda entender, yo fui buscando señales, iba buscando señales, y me iban apareciendo personas, y me abría, a entender, ahí yo no sabía, lo que era la relación espejo, o sea, todo eso lo fui aprendiendo, de una forma empírica, me iban llegando las señales, con personas, y esta persona que llegó, donde yo fui a trabajar, limpiando casa, ahí viene el cuento, esa señora, es un ser, multimillonario, yo no sabía, quién era, es una de las descendientes, de Roger Williams, de uno de los descubridores, de lo que es, Boston, Massachusetts, o sea, gente del Gran Sur, para decirte, y yo llegué allí, y esa persona, estaba sufriendo, de una fuerte depresión, y yo no sabía hablar inglés, y ella tampoco sabía, hablar español, yo machucaba, el inglés, y, para resumirte el cuento, yo, su casa estaba, porque ella es de las personas, que acumulaba cosas, cochinada, ella comía, y botaba todo al piso, bueno, su casa era, un basurero, y yo llegué a su casa, a limpiar su casa, pero a medida que iba, limpiando su casa, día a día, iba ayudándola a sanar, y mientras la ayudaba a sanar a ella, me iba ayudando a sanar a mí, ella me estaba sanando a mí, entonces, en ese, en esa simbiosis, que íbamos teniendo, yo iba aprendiendo inglés, y al mismo tiempo, iba aprendiendo quién era yo, porque a medida que iba botando su basura, también iba botando la mía, entonces nos fuimos, reconectando con el ser superior, con ese yo interno, porque era mi espejo, y comencé a verme en ella, a mí, y así fui, o sea, fui abriéndome a esa señal, día a día, fue como, el tránsito del alma, de la oscuridad, de la luz, y a medida que lo iba haciendo, vea, iban apareciendo talleres, iban apareciendo seminarios, iban a, comenzaron a aparecer, libros de autoayuda, comenzaron a aparecer, todo lo que no había antes, o sea, comenzó a aparecer, iban llegando, eh, gente que, que, me, me invitaba a hacer cosas, que, el oponopono, comenzaba a hacer, rewriting, y comenzaba a conectarme, comenzaba a, a descubrirme el conocimiento, pero, yo, quería integrarlo, yo quería saber que esto, me estaba sirviendo para algo, porque, yo decía, ok, es muy bonito, es muy esotérico, por eso, te escuché hablar de estos días, que esto era muy esotérico, el día de tu, presentación, me sentí súper identificado contigo, porque, todo eso me sonaba muy esotérico, de hecho, recuerdo que Carlos Práez me decía, estás muy Connie Méndez, porque yo hablaba mucho, de, del yo soy, y, y bueno, aún lo hablo, lo hablo mucho más, pero en ese momento, era muy, mucho de afirmaciones, y o sea, yo lo quiero integrar, quiero autosanarme, y, se me dio la posibilidad, bueno, como te dije, tenía, me consiguieron, ocho pólipos cancerígenos, en el cole, no, no, eso no lo sabía, wow, yo transité por eso, después me salió un meningoma, bien leve en el cerebro, también, pase por allí, también aprendí, entre muchas otras cosas, que la enfermedad, era mi enfermedad, yo no tenía que hacer de mi enfermedad, un, digamos, una bandera, mostrar, mira, yo estoy enfermo, de hecho, mi mamá nunca se enteró, que yo estaba enfermo, sino hasta el último momento, que mis dos hermanos, mi hermana que acaba de trascender, y mi otro hermano menor, le dijeron, mamá, te tenemos que decir algo, porque ya, ya era como el momento más grave, más difícil de la situación, porque no sabía que iba a pasar, de hecho, a mí me llamó un médico, tú me dijiste, estos días me preguntaste, bueno, alguien me preguntó, ¿cuál fue uno de los momentos más oscuros? En ese momento, cuando te llaman, a las ocho de la mañana, un médico me dice, te quedan tres meses de vida. ¿Te quedan seis meses de vida? Tres. Ah, tres meses. Sí, un médico japonés, que en ese momento dije, él, ya sabes la grosería, o sea, ¿cómo se te ocurre decirme esa vaina? Tiene de tu, teme. Exacto, exacto, tal cual, o sea, tú no eres quien para, para sentenciar mi vida, eso fue lo primero que pensé, recuerdo que eran, ocho de la mañana, y estaba comiendo, un, un omelette, y, ya me vas a hacer llorar. No, déjame prepararme, chico, yo busco una toadita, algo, por favor. Y, él llama, me dice esa cosa, y yo, o sea, primero, obviamente, son los nervios, todo, no puede ser, y en eso me llama mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana, y me dice, ¿qué te pasa, papi? Y, yo le digo, mira, nada, me está diciendo esto, y ella, recuerdo sus palabras, me dijo, no, eso no va a ser así, tú caes tranquilo, no pasa nada, claro, ella tratando de darme fuerza, yo por supuesto, un niño, o sea, mi hermana, era mi súper protectora, me dice, no, esto no va a pasar así, era mayor que yo, ella trascendió hace un mes, exactamente, se fue, cruzó de plano, hace un mes. Guau, lo siento. Y, no, no, tranquila, ella está mejor que nosotros, está celebrando la luz ahí, en ese lado. Seguramente. Y, y bueno, nada, ese fue uno de los momentos más oscuros, más grises, más horribles de mi vida, pero gracias a, todas las herramientas que venía, que venía trayendo, comencé a integrar, de decir, esto no me va a pasar a mí, esto, me sirve para algo, esto es para un bien mayor, vamos a trabajar en conjunto, vamos a unir todas las fuerzas del cielo a la tierra, y vamos a sanar. O sea, yo vine aquí con un propósito, y entonces, si yo estoy aquí con un propósito, yo tengo que estar bien, este cuerpo que estoy utilizando, en este momento, no solamente se va a poner bien, sino que se va a rejuvenecer, va a estar en perfecta salud. Yo soy un tipo que tengo 57 años, y si tú ves fotografía mía, y cuando estaba enfermo, ahorita tú dices, el tipo, o sea, ¿se hizo cirugía o pasó algo? yo creo que lo que se muestra de mí, es mi alma, de verdad, que ha estado sanando mi espíritu, porque ha estado en proceso, de rejuvenecerse, de demostrarse. Más que en la vida, tú pareces de 57 jamás, nunca, en la vida, o sea, los que lo estén solo escuchando, vayan y véanlo en Facebook, perdón, en YouTube, por favor. O sea, tienes que ver los de 57 en la vida. Ok. Y, ¿cuánto tiempo había pasado, entre que empezaste a leer este libro, que fue, digamos, como el primer pasito, en todo este proceso, y que te diagnostican todas estas enfermedades? Mira, yo, en el 98, comienzo yo a caer, pues, a estar en la calle, prácticamente, y ahí comienzo mi proceso, y comienzo con las enfermedades, a partir de como el 2004, 2005, 2007, escribí mi primer libro, que se llama La Tienda del Ser, y ahí estaba en Miami, ya, primero me salió, como un, una cosa aquí, en la espalda, en la espalda, una pelota aquí, y de repente se me fue creciendo para acá, y estaba haciendo una novela, ya yo estaba cerrando el ciclo, no quería ser más actor de telenovela, yo no me sentía, coherente, sí, lo que estoy haciendo yo aquí, esta cosa, estar trabajando en este medio, donde es, digamos, la pantalla del ego, donde todo es la cosa estética, y yo decía, ¿qué hago yo aquí? Bueno, y bueno, ese fue otro programa, este, y ahí comenzó con lo de la cabeza, me voy a Venezuela, me opero la primera vez, me regreso acá, me vuelvo a operar, y digo, no, ya va, esto no es una cosa física, esto es un trabajo espiritual, y ahí comienzo, mi primer trabajo, ya después, me, me, se me acrecienta todo lo del estómago, y estuve padeciendo de eso, o sea, entraba y salía al hospital, entraba y salía al hospital, entraba y salía al hospital, duraba un año, más o menos bien, y entre el 2010, 2011, y ahí me agravo, ya me pongo mal, mal, mal para morir, ¿en serio? Sí, ahí, este, ya, que fue la última vez que fui a Venezuela, estaba haciendo gira con mi primer libro, y, o sea, era horrible, era una cosa, y claro, ya sabes, tómate esto como es en Venezuela, tómate esto que se te quita, se me calmaba algo, y se me pasaba, y me venía, pero se me acrecentó, cuando estuve aquí, ya, que me vi cara a cara con la muerte, dije, ya, Dios, si de verdad estás aquí trabajando, muéstrate ante mí, o sea, yo me entrego a este proceso, y allí, comenzó, eh, mi proceso de autosanación, y apareció un ángel, y un día me dijo, vamos a hacerte, después que me han operado, me dijo, vamos a hacerte, la prueba del gluten, yo creo que tú eres celíaco, ya yo venía cambiando mi, mi sistema alimenticio, efectivamente, me consiguieron que soy celíaco, me cambió, toda la vida, después que cambié, ya no, como gluten, y eso me ayudó, mira, soy este nuevo tipo, me cambió la vida, obviamente, sí, eso era lo que te estaba haciendo daño, guau, bueno, y las emociones, evidentemente, eso queda tácito, ¿no? Obviamente, pero bueno, las emociones son la base de todo, y luego estas otras cosas externas, son el gatillo, que disparan, que dispara cada enfermedad, me da risa, ¿sabes qué me da risa? Que me ves así, porque tú estás hablando, y entonces la cosa automática, como siempre estoy entrevistando, siempre estoy manejando la computadora, yo digo, no, pero no soy yo el que tiene el control del Zoom, de ella, y así. No, tranquilo, vamos buenísimo, yo estoy aquí disfrutando un montón, y pensando, y he llorado, y de todo, entonces, yo, ¿sabes qué? A mí siempre me gusta preguntar los tiempos, por la gente que escucha, para que se haga una idea, de cómo, o sea, todos somos diferentes, cada quien tiene sus tiempos, pero la verdad que hay tiempos, tan cortos para lograr ciertas cosas, tan mágicos, y mucha gente dice, ah, no, o sea, por ejemplo, lo del cáncer, por ejemplo, ayer, en estos días, entrevisté a una persona que me decía, no, a mi papá le dieron semanas de vida, y de ahí duró tanto tiempo, ¿no? A mí, o sea, en mi caso, yo me curé de cáncer en tres meses, ¿sabes? Exacto. o sea, todos los tiempos son diferentes, y es mi manera de decirlo, a través de este podcast, que no permitas que nadie le ponga tiempo, a tu vida, ni a tu aprendizaje, lo que te pasa a ti con el médico, o sea, anda a, o sea, no, ¿sabes? Mi tiempo de vida lo decido yo, o si tu papá o tu mamá tiene una enfermedad, tú lo puedes ayudar, ayudándole a generar un cambio de conciencia, como esta chica que entrevisté, y si él quiere vivir, y él quiere seguir, y él tiene alguien que de pronto le explique, pues él va a seguir, o sea, que no nos dejemos, como quien dice, achicopalar o reducir, por referencias equivocadas, porque también hay referencias de personas, que se curan en tiempos récord, y que se curan para siempre, y ahí es donde tenemos que colocar nuestro enfoque. Yo creo que todos los seres tenemos un camino a seguir, eso es, la primera pregunta que siempre me hice, y que me hago constantemente, aún me la hago, ¿cuál es el camino que tengo que seguir? Y me la hago, no me la hago desde aquí, sino me la hago desde acá. Desde el corazón. Sí, es el corazón, es el que te va a decir la verdad, es una ruta de evolución, y que solamente nosotros, nuestra alma, nuestro interior, podemos saber con certeza, cuál es ese camino. El alma sabe la verdad, solo hay que intentar traerla al cuerpo, para escucharla, y la forma de traerla, es con certeza, es una forma de avanzar, porque nadie externo nos puede decir, cuál es nuestra ruta, solo nuestro corazón. Así que, el tiempo, depende de ti, el tiempo no depende del otro, el tiempo no depende de, me queda tres veces de vida, o lo tengo que hacer, o debo hacerlo, no es el tengo, ni el debo, ni el necesito, el debo, el debo, el tengo, el necesito, te va a limitar, te va a crear una angustia, hay que comprender que no hay mal o bien, todo es parte de un aprendizaje, entonces, ¿qué, para qué tengo esto? ¿para qué me está pasando esto? ¿por qué me vine en este momento? Porque todos simplemente cometemos errores, aprendemos, aprendemos del error, aprendemos que, bueno, lo hice mal, ahora lo voy a hacer de esta forma, entonces, yo creo que, lo importante es transitar, el proceso, porque el verdadero gran maestro, el que mejor nos va a saber guiar, somos nosotros mismos, ese maestro, de verdad reside en nuestro corazón, es en nuestro sentir, y ahora muchos se hacen la pregunta, ¿cómo llegamos a él? ¿Cómo escuchamos a este gran maestro, que habita dentro de nosotros? ¿Cómo llegamos a Dios? A través de las vivencias, que se convertirán en experiencia, porque estamos aquí, viviendo la experiencia de Dios, y suena muy bonito, el que es sotérico, el tipo, pero tuve que pasar muchas ronchas, para entender, que por sobre mí, por sobre este cuerpo, que estoy habitando, en este momento, transita, un espíritu, transita un ser superior, maravilloso, que soy yo mismo, entonces, cuando el médico, no me va a dar la pastillita, la salvación, el que me la está dando, es el que está sobre mí, en mí, el que soy yo, porque hay una diferencia, entre, digamos, la experiencia, la vivencia, y es en este proceso, la experiencia, es el resultado, de una o varias vivencias, entonces, toda esa vivencia, que yo, como ser humano, he tenido, es justamente, la circunstancia, el momento, que nos va a permitir sumar, para que la experiencia, logre la integración, de la conciencia, de lo que yo soy, yo, yo soy un ser, inferior, en este cuerpo, con el yo superior, que cubre un nuevo nivel, de conciencia, cuando yo, me abro, me permito, y acepto, que yo solo, no lo sé hacer, cuando yo reconozco, en mí, que yo, necesito la ayuda divina, que yo necesito, de verdad, de ese Dios, y no el Dios, que está, sentado en una nubecita, y no, ese no, ese no me funcionó, durante mucho tiempo, es el Dios, que habita en mí, que me trajo aquí, con un propósito, y que yo, vengo a encarnar, en este plano, entonces, me abro a recibir, pero para abrirme, recibir tengo que, abrir mi corazón, y dejar de, de crearme personajes, porque los personajes, me funcionan, o sea, los personajes, son mis vivencias, esos personajes, son, esos personajes, que estoy interpretando, me permiten, estar en, en esta, telenovela, que se llama vida, en este, en este teatro, que es una gran vida, me permiten interactuar, con Bea, en este, en este Zoom, me permiten interactuar, con las personas, pero desde, donde me permiten actuar, desde el miedo, o desde el amor, desde el miedo, estoy buscando, algo de ti, desde el amor, estoy compartiendo, lo que yo soy, entonces, todo, todo es una vibración, Bea, todo consiste, en lo que eres, y lo que somos, y esa, es mi, mi forma, de vivir, o sea, que, que regalo, me está dando Bea, en este momento, me está permitiendo, recordarme, porque al recordármelo, yo, lo estoy recordando, a ti, lo estoy recordando, a quien está bien, entonces, eso me permite, sanarme, me sano a través de ti, me está pasando, algo muy loco, los últimos cinco minutos, de conversación, y es que, yo voy pensando, en preguntas, que hacerte, y tú vas respondiendo, antes que yo te logre, hacer la pregunta, ¿quién es? Esos niveles, de conexión, ahí, así que, bueno, eso significa, que estamos conectados, sí, sí, a mí, a mí, me pasa, en este episodio, con algunas personas, eso, que me responden, antes que le pregunten, y sabes, que me pasa también, y no sé si a ti te sucede, porque, sé que también, entrevistas a mucha gente, que a veces, tengo una pregunta, no para la persona, que estoy entrevistando, sino para mí, y de repente, la persona, me la responde, y se me ponen los pelos de punto, y me quedo como, ¿qué? Pero tú sabes, que he aprendido, a través del tiempo, y qué bueno que lo traes a corazón, porque, eso me sucede constantemente, eso significa, que estamos vibrando, a la misma frecuencia, que estamos conectados, que la agenda tuya, se conectó con la agenda mía, y entonces, ya, lo que estás, se antepone, el pensamiento, porque es, él es lo que está ahí, así es, de todas maneras, como es parte, de la estructura, de este podcast, yo te voy a hacer, las tres preguntas, para cerrar, como hago siempre, la primera pregunta, casi que la respondiste ya, pero bueno, la primera pregunta es, para sintetizar, entonces, ¿cuál fue la herramienta, que más te ayudó, en ese momento, donde tocaste fondo? Para mí fue como, un milagro, ¿no? o sea, yo diría que fuese, persona que se asomó, en la otra ventana, a hablarte, y que no hiciste bien. Yo creo que la herramienta, más importante, de verdad, es el corazón, porque fíjate, que en ese momento, cuando yo, uno de esos momentos, cuando yo, veo todo lo que sucede, y, comienzo a sacar, el llanto, cuando comienzo a llorar, cuando comienzo a florar, cuando comienzo a ser, cuando comienzo a dejar de, de, de preocuparme, por lo que va a pasar, en el futuro, por lo que le va a decir, la gente, y comienzo a llorar, y a sentir, cuando yo comienzo a sentirme, en ese, con el dolor, con la desesperación, con la angustia, cuando comienzo a sentir ese presente, viene el milagro, el abrazo de Dios, si no, si no siento, si de verdad no siento, el corazón, si de verdad no siento, lo que estoy, lo que estoy viviendo, no puedo abrirme al milagro, yo creo que es como tú lo dices, es el milagro de, de reconocerme, que, que bueno, algo, un propósito, tengo que venir a cumplir. Yo siento que a veces, también, el llorar, es limpiarse, para ver las cosas más claras, el ser, el reconocer, que somos vulnerables, y ya está, y está bien, porque tú, toda tu trayectoria, era de, el chico malo, hasta en la, o sea, tus personajes, como el duro, no el malo, el duro, tengo que ser fuerte, tengo que demostrar lo que soy, y es como, ya, me da igual todo, y permitirse ser vulnerable, y llorar, y sabes que tu historia, me recuerda a otra historia, que también, estuve aquí en este, en este podcast, que también me hizo llorar, han sido como las dos más fuertes, de una chica, que también, estaba, el día que decide suicidarse, entra un rayo de sol, por la ventana, y ella explica allí, que no, no sabe ni cómo explicarlo, pero ese rayo de sol, fue el que la, el que la hizo detenerse, a pensar, en lo que iba a ser, y fíjate, en tu caso también, de alguna manera, fue un rayo de sol, o sea, me parece, una casualidad, no hay casualidad, no hay casualidad, porque, este, creo que todo está escrito, todo, absolutamente todo, está escrito, o sea, en el universo, todo está escrito, listo, hecho, perfecto, y, todo tiene una respuesta, exacta para ti, ¿qué es lo que estás buscando, cuando estás perdido? luz, estás buscando tu luz, y, ¿quién es la luz, de Dios? El sol, entonces, esos rayos del sol, que iluminan tu vida, constantemente, ese es Dios, lo que estás buscando, precisamente, es lo que te va a salvar, eso, eso, cuando, yo le digo a la gente, tócate al corazón, respira, siente, si no, si no, sabes qué pensar, siente solamente, se puede, en la tienda del corazón, y si quieres, ve al sol, observa el sol, allí está, lo que estás buscando, tú. Sí, bueno, sea así o no, igual me encanta tu interpretación, la interpretación que le das, la segunda pregunta, ¿qué le dirías a personas, que están pasando, por algo parecido, a lo que tú estás pasando, porque puede haber ahora, personas aquí, escuchándonos, que están pensando, en acabar con su vida, o que lo han pensado, alguna vez, y, o que, sienten que no hay salida, a lo mejor, no están pensando, en acabar con su vida, pero sienten, ok, tengo que tener esta vida, miserable, para siempre, esto es lo que me tocó vivir, ¿qué le dirías a esas personas, que creen que todo está perdido? Mira, la vida se acaba, cuando tú te la acabas, porque la vida, o sea, la vida es continua, la vida es eterna, el gran maestro Jesús, vino a enseñarnos, una cosa, que a nosotros, se nos olvidó, nos pasó por alto, la vida es eterna, este cuerpo, es un personaje, todo lo que nos sucede, es para un bien mayor, todo lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido, desde la pobreza, desde la escasez, desde el que no tengo, desde el que no debo, desde el que merezco, desde el que el sacrificio, que tengo que luchar, allí vas a seguir manteniendo, ese personaje, de que lo puedes, si estás atravesando, la noche oscura del alma, si estás atravesando, por el túnel, oscuro de tu vida, donde dices, no hay una salida, la única salida, que está en ti, no está afuera, la única salida, es creer, por sobre todas las cosas, que tienes un propósito, que cumplir, que vienes aquí, yo no digo misión, porque cuando te dicen, una misión, se te crea como, es como muy grande, esa cosa, entonces como un compromiso, como mucha responsabilidad, para mí encima, eso me crea, me genera angustia, tienes un propósito, cuál es tu propósito, vivir intensamente, cada momento de tu vida, si te conectas, con el no puedo, allí vas a vivir, si te conectas con él, para qué vine, vine a vivir, intensamente, este momento, desde la felicidad, desde la luz, porque eres un ser luminoso, lo que pasa, es que no lo has reconocido en ti, cuando lo reconoces en ti, vas a comenzar a atraer, hacia ti, mira, siempre, quieres ubicarte, en tu vida, qué es lo que estás haciendo, ve con quién estás, qué es lo que atrae a tu vida, eso que atrae a tu vida, cualquier persona, que va a llegar a tu vida, te va a decir lo que tú eres, si tú estás viendo, que estás vibrando con personas, que te traen el chisme, el cuento, la carencia, entonces, tienes la posibilidad de cambiar, de transformar tu vibración, es decir, quiero conectarme, con aquella gente de éxito, quiero conectarme, con aquella gente, que se está valorando, con aquella gente, que se está aceptando, con aquella gente, que cree en ella, entonces, inmediatamente, el universo, te va a comenzar a atraer, a esa gente, que cree en ella, que se acepta, que se valora, y es allí, donde vas a comenzar, primero, a imitarlas, y es maravilloso, imítala, imítala, no es malo, imítala, porque eso te va a llevar al camino, que tú estás buscando, la imitación, te va a hacer, convertirte en lo que eres, comienza a actuar, como si, y luego se das, exactamente, así le digo yo, a mi hija de cinco años, cuando el hermanito, copia todo de ella, el de tres años, y ella se enfada, y le digo, es que así aprendemos, los seres humanos, de pequeños, y de grandes, por imitación, y te conviertes, como dices, en el promedio, de la gente, que está a tu alrededor, y la última pregunta, dime, ya me será respuesta, pero, dime, para que quede aquí grabado, algún libro, alguna frase, o alguna persona, que haya cambiado tu vida, dijiste libros, dijiste personas, con cuál te quedas al final, mira, el libro este, si no lo tienen, si no lo han, si no lo han leído, búsquenos, son tres, y hay muchos otros, este, conversaciones con Dios, tuve la bendición, también de conocerlo, cosa que no dije, luego, a Neil Donald Watt, aquí en Nueva York, de una conferencia, y la frase es, me estabas buscando, ya me encontraste, entonces, cuando piensas, en buscar a Dios, búscate a ti mismo, que tú, eres Dios en acción, eso es lo, que más le dedicas a reconocer, eres Dios en acción, en cada momento, y estás aquí, encarnando, y viviendo la experiencia, de ese ser supremo, de esa divinidad, o de esa fuente, como lo quieras llamar, tú sabes que, yo tengo una historia, con ese autor, él también vino acá a España, a una conferencia, y, bueno, es una historia, que yo ya no sé, si la conté en otro lado, pero la dejo para otro día, para un episodio, en otro podcast, que voy a crear, para hablar de esas experiencias, donde todo el tiempo, que él estuvo hablando, yo no logré escuchar nada, yo quedé como ensordecida, y empezó a llegar un mensaje, que me cambió la vida, o sea, era una pregunta que tenía, y esa voz me dijo, escribe la respuesta, y llené seis hojas, de respuesta, entonces, yo no me he leído su libro, a pesar de que un montón de gente, me lo ha regalado, llega por mí, a mí por todos lados, el libro, y al principio, me pasaba exactamente, lo que te pasó a ti, al ver la palabra Dios, escrita en el libro, me generaba rechazo, al pensar que podría haber creencias, de personas, que no eran dueñas de la verdad, pero, de verdad que ese libro, y ese autor, sí que tienen algo, definitivamente mágico, dime algo Ricardo, ¿dónde te puede encontrar, la gente que quiere contactar contigo? Me puede encontrar, tengo una página web, que es ricardogarciaoficial.com, y en mi canal de YouTube, ricardogarciaoficialTV, y también en Instagram, estoy como, arroba, yo soy Ricardo García, y en Facebook, tengo dos páginas, vivir en modo Dios, Ricardo García, oficial, y Ricardo García, oficial TV, en Facebook. Ok, si no lo encuentran por un lado, lo encuentran por otro. En todas partes, me encuentro. Ok, bueno Ricardo, estoy súper agradecida, de verdad, por ese tiempo que me dedicaste, esa historia, tan impresionante, de verdad que es, un recuerdo, un recordatorio, de que, de que, de que, ese Dios está ahí, no importa, de qué religión seas, no importa en qué creas, en qué no creas, hay algo superior, que puedes pensar, que viene de afuera, que está dentro de ti, como sea, pero ese algo existe, y está muy por encima, de lo que vemos, en el día a día, hay algo que va muchísimo más allá, y, justo ahora acabo de grabar, una charla, para, para, el seminario, el congreso, internacional del alma, donde hablo de, de la intuición, y, y bueno, le podemos poner ese nombre, ¿la grabaste? Sí, ya la grabé, qué linda, la podemos llamar intuición, Dios, como sea, lo importante, es que está ahí, y que en la medida, que nosotros aprendamos, a hacer silencio, y a callar ese ego, la vamos a poder, escuchar, para que nos indique, qué camino debemos seguir, y la tenemos todos, todos, aquí no hay nada, mira, ya van a terminar, que ya, ya están pasados, aquí no hay nadie, o sea, no hay nadie, que es mejor que otro, no es que yo soy un canalizador, no, todos somos canalizadores, todos tenemos el mismo poder, si me quieres llamar, todos tenemos el mismo derecho, todos somos hijos perfectos, por el derecho de Dios, a la creación, de la fuente, aquí no hay nadie, lo importante, es que recuerdes eso, me estabas buscando, aquí estoy, búscate a ti mismo, y ahí está Dios, siempre y llanamente eso, me encanta, un cierre con broche de oro, te mando un beso, te mando un beso, mucho amor, tenemos un compromiso, tú y yo, próximamente, en mi canal de YouTube, vamos a hablar, vamos a hablar mucho, claro que sí, te mando un abrazo, gracias por todo, y seguimos en contacto, un placer, esto fue, lo puedes lograr, yo soy Bea García Ares, y con este nombre, puedes encontrarme, en todas las redes sociales, recuerda suscribirte, y compartir, si crees que este podcast, puede inspirar, o ayudar, a otras personas, nos vemos, en un nuevo episodio, y con este nombre,